Shalom, Javerín, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra décimo primera sesión de estudio en este Lul del año 5776, preparándonos para las altas fiestas. Estamos en el cuarto capítulo del Shemona Perakim, los ocho capítulos del Rambam, donde ya entramos prácticamente al tema de cómo corregimos nuestras Midot, nuestras virtudes o nuestros vicios. Y habíamos ya hablado en la clase anterior de que había una, o sea, para el Rambam identifica la conducta virtuosa como el justo medio entre dos extremos, ya sea por exceso o por carencia, el comportamiento virtuoso va a estar en la mitad. Dice el Rambam. Hay muchas personas que cometen el error. Y piensan que uno de los extremos es la virtud. Ciertamente la cultura occidental tiende a idealizar los extremos, el más valiente, el más generoso. Cierto, tenemos estas listas larguísimas de los 10 hombres más ricos, de los 10 hombres más fuertes. Incluso pues estos olímpicos que acaban de pasar más alto, más rápido. Estamos obsesionados con encontrar la persona que es más, los extremos, y no la persona que es más moderada, que es lo que el Rambam está sugeriendo. Por ejemplo, esto es muy común. Alguien que llama la insensatez y cree que es una de las extremos, y lo llama valentía y llama a los insensatos valientes. Y pues, Javerim, los libros de historia de todos los países están llenos de personas verdaderamente insensatas que en un acto que se llama de valentía, de heroísmo, hacen algo y tienen éxito. Ya el Rambam nos va a decir que esto es solo cierto retroactivamente cuando tienen éxito. Cuando alguien hace algo tremendamente insensato y muere, pues, y no tiene consecuencias, pues, la gente lo juzga como insensato. Pero si tiene éxito, ahí sí es valientísimo. Cuando ven a alguien en el extremo de la insensatez y en el completo descuido por el peligro, y se entrega al peligro de manera voluntaria, y esta persona se salva, es por accidente. Lo alaban por esto y dicen, ah, esta es una persona valiente. Hay otras personas que en vez de alabar el exceso, alaban la falencia. Entonces, alguien que es Karir Hanefesh, de alma fría, alguien que no se, no le interesan los placeres del mundo, y lo llaman matún, lo llaman moderado. Veal Haatzlan, una persona perezosa, lo llaman Tovayn, lo llaman prudente, lo llaman desapegado. Veal Needar HaHergesh, behanaot, mahamad redimut, tibó, una persona que verdaderamente no tiene mayor deseo, mayor interés en los placeres del mundo, lo llaman perush, lo llaman moderado, lo llaman abstemio. Y por este error de considerar los extremos virtuosos, piensan que una persona pródiga, o sea, una persona que derrocha todo su dinero, o una persona que no hace sino hablar bien de sí mismo, que se promociona muy bien. Incluso vemos el lenguaje como vuelve algo negativo en algo positivo. Esto es Minama Asin HaMeshubahim, esto es de las obras loables. Kol Zeta Ut, todo esto es un error. Lo que es verdaderamente honroso, lo que es verdaderamente loable, es el medio, la moderación. Y a esto debe dirigirse la persona. Y debe dirigir toda su atención hacia este medio, todo su esfuerzo. Ve da, sabe lo, si ellos los maheiros, los maheiros, los maheiros, los maheiros, la maheiros, importantísimo, tanto las virtudes como los vicios éticos, se adquieren exclusivamente y se refuerzan en la nefesh del individuo, cuando una persona constantemente vuelve y repite las mismas acciones que vienen de la misma virtud o vicio, de la misma máxima de acción, pa'amim rabot, muchas veces bisman memushah, a través de un tiempo constante, una persona que tiene episodios de generosidad, episodios de valor, no es llamado ni generoso ni valiente. ¿Qué es lo que construye virtudes o de la misma manera una persona que tiene un desliz, que tiene un accidente, que tiene un momentary lapse of reason, como decía Pink Floyd, un desfase, se le va a la paloma y comete un error, eso inmediatamente no lo hace vicioso. Para que una persona verdaderamente tenga virtudes o vicios se necesita repetición. En esto, el rambán de cierto modo le da la razón a los conductistas. ¿Qué es lo que define nuestra personalidad? La repetición de actos. Y cuando la persona se acostumbra a ellos, si la persona se acostumbra a hacer buenos actos, la persona adquiere virtud. Si los actos son malos, entonces adquiere un vicio. No hay aquí esencialismo del alma, y ya lo vamos a ver de una manera brutalmente clara. Ve le fiche ha'dam betivó mitjilató. El alma del ser humano desde su comienzo. Eino lo ba'al ma'alá ve lo ba'al migrat. No es ni virtuosa, ni viciosa. No hay, o sea, esto, el rambán, es posiblemente la persona que articula esto de la manera más clara y más radical, pero es uno de estos, yo creo, dogmas prácticamente comunes al judaísmo. Y es, nosotros no creemos. El ser humano es tabula rasa a nivel ético. No hay pecado original. No, los seres humanos no tienden ni para un lado ni para el otro. Ni para la virtud, ni para el vicio. Los seres humanos somos moldeables. Cada ser humano es libre de elegir el bien y el mal, y entre más elija el bien, más bueno va a ser, y entre más elija el mal, más malo va a ser. Esto es a nivel psicológico, a nivel de acción, a nivel ético. Como vamos a ver en el octavo capítulo. La persona sin duda se acostumbra desde que es chiquito. Se acostumbra al comportamiento de sus padres y de sus vecinos, de las personas de su ciudad. Por eso, Javerín, hay gente que me escribe, estoy vivo en Tangabandapio, vivo en las selvas del Congo. Bueno, no del Congo, pero quiero volverme judío. Sin comunidad, Javerín, ustedes, o sea, tienen sus hijos, tienen su familia, ¿qué van a hacer? ¿Los van a aislar? Es necesario vivir en comunidad. Porque solo en comunidad, sus valores judíos van a tener verdadera práctica. Segundo punto, Javerín, sus hijos y mis hijos y los hijos de todos no escuchan lo que ustedes les dicen. Ellos ven lo que ustedes hacen. Los niños aprenden es por imitación, no por instrucción. Hay también actos intermedios, ni buenos, ni malos. Hay también actos que están en uno de los dos extremos. Si una persona comienza a desviarse hacia los extremos, es aquí que su nefesh ha comenzado a enfermar. Y el secreto para curar a la persona es cómo lo hacemos cuando tenemos una persona enferma en el cuerpo. Esto, por supuesto, es basado en la teoría hipocrática del humor. O sea, la salud del cuerpo está basada en el balance de los cuatro humores. Y si un humor hay demasiado, entonces hay que drenar ese humor. Esto, pues, no aplica ya en la medicina occidental, al menos. Y afortunadamente nos hemos deshecho de muchas prácticas como las sangrías y todo esto. Pero me parece que a nivel ético sigue operando cuando en el cuerpo hay un exceso de una cosa hacia un lado. Entonces debemos hacer lo contrario para que hasta que el cuerpo se balancee.